Música Dime que te sucedió, porque has estado llorando Debe haber una razón, que tus ojos se han nublado Si lloras por un amor, que tal vez te ha lastimado Quiero recordarte hoy, que Cristo sigue a tu lado Él no te abandona, a diario cuida de tu vida También su misericordia, te seguirá todos los días Por amor se llora, pero también hay alegría Cuando se aman dos personas, bueno es buscar a Dios de guía Música El amor, el amor es sufrido, el amor permanece también El amor no hace nada indebido, el amor nunca deja de ser Si en amor nos unimos, será maravilloso El fruto del Espíritu, es de amor pasigoso Y allá en Romano 5, y es en el verso 8 Música Dice que Dios muestra su amor, para con nosotros El amor, el amor es sufrido, el amor permanece también El amor no hace nada indebido, el amor nunca deja de ser El amor no hace nada indebido, el amor nunca deja de ser Y las muchas aguas, no podrán apagar el amor Ni lo ahogarán los ríos Música 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 Deja que Cristo el Señor, sea quien dirija tu vida Él es nuestro ayudador, el que sana las heridas No importa tu condición, o la situación que vivas Dios mira, Dios mira es el corazón, y hace miles maravillas Él nos ha llamado, y nos amó, desde el principio Y su amor fue derramado, en los que ya le hemos creído Que bueno es amarnos, el amor también es benigno Cuando nos enamoramos, que bello es ser correspondido Música El amor, el amor es sufrido, el amor permanece también El amor no hace nada indebido, el amor nunca deja de ser Música Si en amor nos unimos, será maravilloso Música El fruto del Espíritu, es de amor pasigoso Música Y allá en Romano 5, y es en el verso 8 Música Dice que Dios muestra su amor, para con nosotros El amor, el amor es sufrido, el amor permanece también El amor no hace nada indebido, el amor nunca deja de ser El amor, el amor, el amor es sufrido, el amor permanece también El amor no hace nada indebido, el amor nunca deja de ser El amor no hace nada indebido, el amor nunca deja de ser Música Yo vine a alabar a Dios, con todo mi corazón Yo vine a alabar a Dios, con todo mi corazón Música Porque siento su presencia en mi, su presencia en mi, su presencia en mi, y su gran amor Porque siento su presencia en mi, su presencia en mi, y su gran amor Música Entrégale tu corazón, a Cristo mi salvador Música Entrégale tu corazón, a Cristo mi salvador Para que sienta su presencia en ti, su presencia en ti, y su gran amor Para que sienta su presencia en ti, su presencia en ti, y su gran amor Música Y él dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo Música Dios está aquí, que precioso es, él lo prometió, donde están dos o tres Música Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, en mí Música Oh Cristo mío, hace mi alma un altar, para adorarse con devoción Oh Cristo mío, hace mi alma un altar, para adorarse con todo el corazón Música Si el Espíritu de Dios, se mueve con poder, se mueve con poder, se mueve con poder Oye hermano, deja que, se mueva con poder, dentro de tu corazón Música Música Demos gracias, que, se mueve con poder, se mueve con poder, se mueve con poder Demos gracias al Rey de Reyes, el Señor de Señores Música Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias por su amor Por la mañana, las aves cantan, las alabanzas a Cristo el Salvador Y tú hermano, ¿por qué no cantas, las alabanzas a Cristo el Salvador? Música Demos gracias por su amor Por la mañana, las aves cantan, las alabanzas a Cristo el Salvador Y tú hermano, ¿por qué no cantas, las alabanzas a Cristo el Salvador? Música Música Yo quisiera que todo este mundo, hoy fuera un jardín Y quisiera que todos los niños, puedan sonreír Cuanto me duele, mirar por las calles, que van por ahí Hoy solo observo, rostro de criaturas, que quieren decirme Música ¿Dónde está, aquel hombre que quiero decirle, te amo papá? Música Yo lo busco en las calles, pero no lo puedo encontrar Música Yo no sé, si tengo papá ¿Dónde está, dónde está, esa madre que busco, pero no la puedo encontrar Música Yo quisiera abrazarla y decirle, no me dejes más Música Pero no, no la puedo encontrar Hoy solo observo, que por las calles caminan pidiendo Lloran de hambre, de frío y de miedo Porque perdieron su familia y su hogar Música Hay un mensaje que yo quiero dejarles De corazón a toda la humanidad Especialmente le pido a muchos padres Que por amor hoy regresen a su hogar Y aquellos niños que deambulan por las calles Que no estén tristes y que ya no lloren más Aunque tu padre y tu madre te dejaren Con todo Jehová te recogerá 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 Música Música Esta tierra está contaminada Ya perdió el valor Música Y es que toda la naturaleza Y me ve el dolor Y se ha mezclado La sangre con llanto En nuestra nación Claman los niños Y así van llorando Piden protección Música Música Hoy les pido a los que están armados No sigan así Música Porque al fin Dios nos ama en verdad Música Ya no más No quiero que se sigan matando Los hombres así Música Es mejor habitar como hermanos Es mejor habitar como hermanos Antes de morir Música Y vivir Sin ninguna maldad Música El Dios del cielo Es quien puede restaurar la familia Desde el principio nos dio amor y vida Y es Jesucristo el príncipe de paz Música Hay un mensaje que yo quiero dejarles De corazón a toda la humanidad Especialmente le pido a muchos padres Que por amor hoy regresen a su hogar Y aquellos niños que deambulan por las calles Que no estén tristes y que ya no lloren más Aunque tu padre y tu madre te dejaren Con todos Jehová Te recogerá 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 ¡Suscríbete! Ay, gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Pero vino Cristo el dador de la vida Y me dio el gozo del que yo quería Pero vino Cristo el dador de la vida Y me dio el gozo del que yo quería ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, aleluya! Sigue cantando que la victoria es tuya ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, aleluya! Sigue cantando que la victoria es tuya Este gozo no va a parar No va a parar Este gozo no va a parar No va a parar Este gozo no va a parar Porque está dentro de mi corazón Y esta obra no va a caer No va a caer Esta obra no va a caer No va a caer Esta obra no va a caer Porque se encuentra en las manos de Dios Y en todo tiempo Está siempre gozoso ¡Oh, gloria a Dios! Canta con gozo Por la victoria Cristo el Rey de Gloria Está con nosotros ¡Ay, gozo, gozo! Gozo yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Pero vino Cristo el dador De la vida Y me dio el gozo Del que yo quería Pero vino Cristo el dador De la vida Y me dio el gozo Del que yo quería Oh, gloria a Dios Oh, aleluya Sigue cantando Que la victoria es tuya Este gozo no va a parar Este gozo no va a parar No va a parar Este gozo no va a parar No va a parar Porque está dentro de mi corazón Y esta obra no va a caer, no va a caer Porque se encuentra en las manos de Dios La obra no va a caer Bendice alma mía a Jehová Mucho te hacen grandecito Te has vestido de gloria y de magnificencia Que se cubre de luz como de vestidura Que tiende los cielos como una cortina Que establece aposento entre las aguas El que pone a las nubes porca rosa El que anda sobre las alas del viento El que hace a los vientos mensajeros Y a las flamas de fuego sus ministros Y yo soy testigo de sus maravillas Siempre está conmigo por su gran amor Rescato mi alma que andaba perdida Por eso le alabo con el corazón 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 Música Gracias por ver el video. Los que esperan, los que esperan en Jehová, los que esperan, los que esperan en Jehová, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Señor Jesús, eres mi vida, Señor Jesús, eres mi amor. Salvador, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvador, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón. Música Dios nos dará la recompensa, también debemos de esforzarnos, así como hacen los atletas, que siguen luchando y luchando hasta que llegan a la meta. Yo también he sufrido mil veces, y también me ha tocado llorar, como el río caudaloso que crece, y se quiere salir del caudal. Los problemas son grandes crecientes, muchas veces nos quieren ahogar, pero Cristo siempre está presente, y Él nos da fuerzas para luchar. Música De ese amor, nada puede separarnos, del amor, del amor de Jesucristo, porque Dios, porque Dios nos ha llamado, nos amó, nos amó desde el principio. Música Ni angustia, ni tribulación, ni persecuciones, Música Nada nos podrá separar, el amor del Señor, Música Y nunca podrán evitar, que alabemos su nombre, Música Nuestra vida segura está, nadie la encontrará, porque en Cristo se esconde. De ese amor, nada puede separarnos, del amor, del amor de Jesucristo, porque Dios, porque Dios nos ha llamado, nos amó, nos amó desde el principio. Música 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 Nunca perdamos la esperanza, en esa gloria me libera, afirmemos nuestra confianza, en Cristo nuestra roca eterna, por todo a Dios demosle gracias, así su palabra lo enseña, si en nuestra boca hay alabanza. Música Cristo destruye las cadenas, un ejemplo tenemos de Pablo, de ese hermano y gran siervo de Dios, que muchas veces fue encarcelado, y vivía dando gracias a Dios, y aquel Esteban que un día apedrearon, de rodillas clamaba al Señor, no tomes en cuenta sus pecados, Y habiendo dicho esto durmió, Música Y habiendo dicho esto durmió, Música De ese amor, nada puede separarnos, del amor, del amor de Jesucristo, porque Dios, porque Dios nos ha llamado, nos amó, nos amó desde el principio. Música 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 Aquel que en la cruz murió, nunca cometió pecados, ese fue el que en la cruz murió, nunca cometió pecados, Música 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 Jesucristo, hoy los cojos se van danzando, aquí hay un Cristo vivo que se está moviendo y trajo aceite fresco para ungir la iglesia, por eso es que los demonios se van huyendo el enemigo no resiste su presencia, en el nombre de Jesucristo, los hogares son restaurados en el nombre de Jesucristo, siguen ocurriendo milagros ¡Gracias! Le doy gracias a mi Dios, porque Él es bueno conmigo me ha dado su gran amor, te le estoy agradecido a su propio el envió, para salvar a los perdidos y en su sangre derramó, derrotando al enemigo y en el nombre de Jesucristo, se doblará toda rodilla de los que están en los abismos, aquí en la tierra y allá arriba yo creo en ese Cristo vivo, que le dio a aquel ciego la vista le dijo a un leproso se limpio, y la lepra se fue enseguida y en el nombre de Jesucristo, hoy los enfermos son sanados en el nombre de Jesucristo, los ciegos ven y están danzando en el nombre de Jesucristo, vemos a los mudos hablando y en el nombre de Jesucristo, ahora muchos son liberados aquí hay un Cristo vivo que se está moviendo y trajo aceite fresco para unir la iglesia por eso es que los demonios se van huyendo el enemigo no resiste su presencia y en el nombre de Jesucristo, los hogares son restaurados en el nombre de Jesucristo, siguen ocurriendo milagros en el nombre de Jesucristo, ahora muchos son liberados en el nombre de Jesucristo, los ciegos ven y están danzando y en el nombre de Jesucristo, los ciegos ven y están danzando Lo más precioso que existe para mí Sé que eres tú mi Dios Sí, ahora mi vida vive escondida en ti Un redimido soy Inagotable y tan inmenso es tu amor Sé que no tiene fin Sí, enviaste al dulce hermoso consolador Y está dentro de mí Eres como el agua de verano Que regresa en tiempo malo a regar la tierra De igual forma llegaste a mi vida Desierta por el pecado y la hiciste bella Nunca olvidaré aquel bello día En que llegaste a mi vida Quien lo creyera Por eso ahora canto agradecido Ya mi vida no es verano Es primavera La primavera trajiste a mi vida Cuando yo andaba solo en el desierto Tú rescataste mi alma perdida Oh mi Jesús cuánto te lo agradezco Música 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 Si, hasta en mis sueños también cuidas de mí, es una realidad La relación que construimos tú y yo, no podrán destruir Si, el gran amor que ahora existe entre los dos, jamás podrá morir Eres como el agua de verano, que regresa en tiempo malo a regar la tierra De igual forma llegaste a mi vida, desierta por el pecado y la hiciste bella Nunca olvidaré aquel bello día en que llegaste a mi vida, quien lo creyera Por eso ahora canto agradecido, ya mi vida no es verano, es primavera La primavera trajiste a mi vida, cuando yo andaba solo en el desierto Tú rescataste mi alma perdida, oh mi Jesús cuánto te lo agradezco Tú rescataste mi alma perdida, oh mi Jesús cuánto te lo agradezco Música 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 No hay Dios, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras, como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras, como las que haces tú No es con espadas, no es con espadas, ni con ejércitos, es con su santo espíritu Música 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 Cuando el pueblo alaba Dios suceden cosas, suceden cosas Maravillosas, maravillosas, cuando el pueblo alaba Dios suceden cosas, suceden cosas Maravillosas Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Música Música Yo sé que está a tu lado, también está a mi lado Porque me está tocando, el Espíritu de Dios Música Yo sé que está fluyendo, porque me está tocando Aquí se está moviendo, aquí se está moviendo, el Espíritu de Dios Música 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 Pensando ayer en ti, compuse esta canción Porque escuché decir, que grande es tu aflición Música Música Quizás por tu sufrir, no encuentras solución Y en vez de sonreír, lloras por tu dolor Música Pero hay alguien que quiere ayudarte El que paga el precio por tu vida Y aunque tu problema sea gigante Él te salva y no hay quien se lo impida El amor que nos brinde es tan grande Y es tan puro que no se termina Lo más bello mi Dios quiere darte Y una hermosa mansión allá arriba Música El que sanó a la mujer del flujo de sangre Él es el mismo de quien yo te estoy hablando El que multiplicó los peces y los panes Sano a una multitud y sigue haciendo milagros El que multiplicó los peces y los panes Sano a una multitud y sigue haciendo milagros Música Entrégale tu vida al Señor Porque Él sufrió, fue por ti y por mí Gramale a Él, que Él oye tu voz Su gran amor también es por ti Música 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 Pon tu confianza en Dios Y Él te protegerá Olvida ya el temor Espera y Él hará Dale tu corazón Que Él te quiere ayudar De paz gozo y amor Jesús te llenará Recordemos lo que escribió Pablo En la carta a los filipenses Está firmes en el Señor amado Regocijaos en el Señor siempre Nunca digas que Dios te ha olvidado Aunque así lo haya hecho mucha gente Nuestra vida se encuentra en sus manos Él es fiel y su amor permanece Música El que sanó a la mujer del flujo de sangre Él es el mismo de quien yo te estoy hablando El que multiplicó los peces y los panes Sano a una multitud y sigue haciendo milagros Música Entrégale tu vida al Señor Porque Él sufrió Fue por ti y por mí Que amarle a Él Que Él oye tu voz Su gran amor También es por ti Música 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 Música